Y el precandidato presidencial del PRM, Luisa Binadera, advirtió que el próximo periodo de gobierno será crucial para determinar si se agrava la situación económica del país o si la unidad alrededor de grandes y fecundos propósitos de los dominicanos instaure un gobierno que impulse el desarrollo y el bienestar social. Asimismo calificó errónea la política económica del PLD, la cual es causa fundamental del incremento de la inseguridad ciudadana, el desempleo, el alto costo de la canasta familiar, el mal servicio en los hospitales, entre otros males. El dirigente político se expresó en esos términos durante un desayuno y encuentro social con médicos y otros profesionales, así como empresarios de Cotui.